Bien, Espíritu Santo, hemos traducido un choque de verdad. Amén, Espíritu Santo, hemos traducido por la memoria del mundo después de cuarenta años de guerra. Pregamos también por la seguridad de millones de niños que aún se suicidan y motivan a muchos, en particular los niños. Amén, Espíritu Santo, hemos traducido por más información Bíblica para los líderes de la Iglesia de la Iglesia, para que los valores de la Iglesia puedan penetrar todos los aspectos de la vida. Amén, Espíritu Santo, Amén, Espíritu Santo, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo